Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, es frecuente oír tanto la expresión de narcisista como la de perverso narcisista. Pero, ¿es realmente lo mismo? En su sentido semántico, el narcisista sería aquel individuo que se siente el centro del universo, o al menos de su universo, cree que siempre tiene razón y ve a los demás como inferiores a él y por tanto cree que han de tratarlo con respeto. Sería, por así decirlo, el narcisista bueno, que parece muy seguro de sí mismo y que camina por la vida con porte arrogante. En el caso del perverso narcisista, a esto uniría una absoluta falta de empatía que lo hace despreciar a los demás por inferiores y que no le importan los medios para conseguir todo aquello que se propone y va dejando a su alrededor un rastro de dolor y sufrimiento. Aquí traigo un compendio de 21 preguntas con sus respectivas respuestas que nos permitirán definir perfectamente al perverso narcisista. Según el psiquiatra Alberto Higer, los individuos perversos narcisistas son aquellos que, bajo la influencia de su grandioso yo, intentan crear un vínculo con un segundo individuo, arremetiendo especialmente contra la integridad narcisista del otro para desarmarlo. También atacan el amor propio del otro a la confianza en sí mismo, a la autoestima y a la creencia en sí mismo. Los perversos narcisistas son considerados como psicóticos sin síntomas, que encuentran su equilibrio al descargar sobre otro el dolor que no sienten y las contradicciones internas que se niegan a percibir. O dicho de otro modo, proyecta su locura en el otro, su víctima, volviéndole loco para salvarse u ocultar su mal. Les llamamos narcisistas porque necesitan ser admirados de una forma patológica, buscando exageradamente reconocimiento y llamar la atención. Por otro lado, se reconoce la perversión por la tendencia a querer satisfacer sus deseos y necesidades a toda costa y a utilizar a otros para sus propios fines. Primera pregunta, ¿es verdad que no sienten empatía real los perversos narcisistas? Ellos mismos fueron heridos en su infancia e intentan mantenerse así en vida. Esta transferencia de dolor les permite valorizarse a costa de los otros. Algo repetitivo en su discurso, yo nunca me arrepiento de nada. La perversión narcisista sería un medio para la persona de no llegar a delirar, de que sea otro el portador de su caos y no caer así en la psicosis. Son personas que no soportan los conflictos internos, que han tenido una falla narcisista, carecen de empatía y de sentido de culpabilidad y arrepentimiento. Estos dos últimos rasgos son los que les diferencian principalmente de cualquier otra persona. Segunda pregunta, ¿el bombardeo de amor es la primera estrategia del perverso narcisista? El perverso narcisista, estructuralmente realizado, utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso, para someter al otro. Necesita esta proximidad para ejercer su influencia y no le permitirá a su víctima que tome distancia. Internamente es frío, no conoce la culpabilidad porque proyecta cualquier afecto y no duda en culpabilizar a los otros. Los valores, sentimientos y el comportamiento del perverso narcisista cambian en función de las personas y del contexto que le rodea. Externamente es amable y puede fingir compasión y simpatía. Es seductor y si es necesario puede ser puntualmente muy servicial, sobre todo si esto le permite alcanzar sus objetivos, a menudo a costa de los demás. No tiene nunca en cuenta las necesidades ni los sentimientos de los otros salvo para utilizarlos, manipular a su víctima, aislarla y lograr que haga lo que el perverso quiera. Es egocéntrico y aunque también es un mentiroso, exige en la otra persona la perfección y la verdad. El perverso narcisista, generalmente hábil con las palabras, utiliza el doble sentido para manipular y posicionarse como víctima para que le compadezcan o incomodar al otro deliberadamente. Incluso si no tiene valores propios, utiliza la moral y los valores de los demás para lograr sus fines. Puede presentar razonamientos aparentemente muy lógicos para justificar sus acciones y puede ser celoso e infiel. Para revalorizarse se alimenta de la imagen de su víctima. Cuanto más la desvaloriza, más fuerte se siente. Si experimenta angustia, rápidamente esta angustia se le hace vivir al otro. Tercera pregunta. ¿Cómo es la seducción perversa de los narcisistas? Esta se desarrolla en dos fases. Primero la seducción y luego la violencia. La seducción perfecta se hace utilizando los instintos protectores del otro. Es la seducción del perverso. No es una seducción amorosa sino que pretende fascinar sin dejarse atrapar. Hace que la realidad se vuelva confusa. El periodo de seducción puede durar años. Se puede llamar la privación de la consciencia cuando explica el proceso de separación y desestabilización que sufre la víctima hasta acabar esta perdiendo la confianza en sí misma. La violencia del perverso es indirecta. No deja marcas físicas ni heridas pero sí daños psicológicos que pueden ser de por vida. Se apropia mentalmente de la otra persona hasta anularla por completo a la vez que depende de ella. Se alimenta de su energía y vitalidad. Usa su creatividad y su identidad y se nutre del yo que esa persona desvalorizada no puede ver en sí misma. Él cree, aunque sea de modo inconsciente, que para que él sobreviva el otro no debe existir como identidad. Cuarta pregunta. ¿La negación de la comunicación directa es el arma absoluta de los perversos? Utiliza siempre frases ambiguas, inacabadas y contradictorias para crear confusión en su interlocutor. Algunos rasgos son parecidos a los de los psicópatas, como por ejemplo la falta de empatía. Los perversos narcisistas sienten una envidia muy intensa hacia los que parecen poseer cosas que ellos no tienen. Normalmente no son bienes materiales sino cualidades morales, como la alegría de vivir, la sensibilidad, comunicación, creatividad, etc. El agresor busca destruir esas virtudes provocando ansiedad y depresión en su víctima. Quinta pregunta. ¿Por qué es posible caer en las manipulaciones de un perverso narcisista? Su mayor recurso son los pilares sobre los que está construida nuestra sociedad, las falsas apariencias. Construimos relaciones superficiales por lo que estas personas se esfuerzan por sobresalir por encima de los demás, por su encanto o por alguna de sus cualidades personales o profesionales. Cuando la víctima se da cuenta de que está sometida a los antojos del narcisista y empieza a rebelarse, éste se esfuerza por dar un vuelco a la situación, haciendo parecer a la víctima como el agresor. El perverso intenta que su víctima actúe contra él para poder acusarla de malvada. Lo importante para él es que la víctima parezca responsable de todo lo que ocurre. El agresor intenta utilizar una debilidad de su víctima para que ella misma se desacredite. Aquí es donde surge el concepto de gaslighting que está muy de auge últimamente. Sexta pregunta. ¿Qué es hacer gaslighting o luz de gas? Hacer luz de gas consiste en conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razón y hasta de los hechos que presencia. Se trata de un eficacísimo método de acoso basado en la manipulación de la situación a fin de anular la voluntad de la víctima. Advertimos un intento de desquiciar a una persona y de hacerla dudar de sus propios pensamientos y efectos. La víctima pierde la noción de su propia identidad. No puede pensar ni comprender. El objetivo es negar su persona y paralizarla para que no pueda surgir un conflicto. Se la tiene que poder atacar sin perderla. Debe permanecer a disposición del perverso. Séptima pregunta. ¿La comunicación perversa es un acoso moral? El acoso psicológico o acoso moral es según el diccionario de la lengua española el trato vejatorio y descalificador hacia una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. El acoso psicológico atenta contra la dignidad e integridad moral de la persona. Uno de sus objetivos es desestabilizar a sus víctimas a través de la comunicación. En primer lugar se hace de falsas verdades. El mensaje de un perverso es voluntariamente vago e impreciso y genera mucha confusión. Como sus declaraciones no responden a una relación lógica puede sostener a la vez varios discursos contradictorios. También se abstiene de terminar sus frases. Los puntos suspensivos son una puerta abierta a todas las interpretaciones y a todo tipo de malentendidos. En lugar de mentir directamente el perverso prefiere utilizar un conjunto de insinuaciones y de silencios a fin de crear un malentendido que luego podrá explotar en beneficio propio. Los mensajes incompletos o paradójicos son una prueba del miedo a la reacción del otro. Las cosas se dicen sin decirlas, esperando que el otro comprenda el mensaje sin tener que nombrarlo. El discurso del perverso es un discurso totalizador que enuncia proposiciones que parecen universalmente verdaderas. El perverso sabe, tiene razón e intenta que el otro acepte su discurso con el objetivo de arrastrarlo a su terreno. Los mensajes paradójicos no son fáciles de identificar. Su objetivo consiste en sumir al otro en la confusión para desestabilizarlo. De este modo, el agresor mantiene el control de la situación y enreda a su víctima con sentimientos contradictorios. La mantiene en falso y se asegura la posibilidad de hacerla caer en un error. Octava pregunta. ¿Cuál es el proceder de un perverso? El proceder del perverso es la destrucción sistemática de la otra persona durante un largo periodo mediante sobreentendidos, alusiones, descalificaciones, desprecio y vacío. Una sutil estrategia para confundir al otro. Y si el otro se queja, el perverso lo acusa de susceptible. Siempre niegan el conflicto. El placer del perverso es doble. Primero cuando engaña o humilla a su víctima y luego cuando evoca delante de ella la humillación. La víctima entonces vuelve a caer en la trampa, mientras que el perverso aprovecha de nuevo la situación, preocupándose sin confesarlo, de presentarse otra vez como víctima. Son seres vacíos y para sentirse bien absorben las virtudes que ven en los demás. Proyectar, negar, descalificar, mentir, engañar, culpar, manipular la verdad, ridiculizar, amenazar, provocar a la víctima para que se defienda, abusar del poder, mostrar la falta de empatía, son indicadores del maltrato psicológico de un perverso narcisista. Novena pregunta. ¿Qué es el patrón narcisista? El patrón narcisista responde a la dinámica intrínseca de dicho trastorno de personalidad. Idealizar, devaluar, descartar, aspirar de nuevo, buscar a la víctima una vez que la haya descartado, aunque hayan pasado meses o años. Detrás de todo este proceso hay una constante. Regular la propia autoestima destruyendo la autoestima de la víctima. Esta es la preciosa perla que el narcisista quiere robar a través del ciclo de la relación. Idealizar, devaluar, descartar, aspirar. Décima pregunta. ¿Quién es el perverso narcisista? El perverso narcisista es alguien que tiene miedo a caer en la psicosis, por lo que emplea mecanismos de defensa psicológica, pero de tipo especial, muy proyectivo, y va a intentar, sin darse cuenta, hacer soportar a la otra persona, las cosas que él no soporta. Pregunta número 11. ¿Sería un sinónimo de maltratador psicológico? Maltratar a alguien sí, pero sin que la víctima se dé cuenta, intentando que se viva como algo normal, como algo habitual. Es un maltrato, pero porque la víctima se lo merece. Quien bien te quiere, te hará llorar. Ese es su lema. Pregunta número 12. ¿El perverso narcisista es consciente de lo que hace? No, el perverso narcisista no es consciente de lo que hace porque siempre te va a decir que tiene razón, que lo hace porque te lo mereces, porque es bueno para ti saber lo equivocado que estás. Pregunta número 13. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Las víctimas suelen ser personas generosas, sinceras, amables, con confianza en la relación, pero que pecan de ingenuidad. Les falta confianza en ellas mismas y buscan una relación que les ayude a estructurarse. Son demasiado empáticas y responsables. También son protectoras, consuelan y quieren complacer. Y pueden ser orgullosas, lo que les impide verse a sí mismas como una víctima. Pregunta número 14. ¿Cuál es la relación del perverso narcisista con su víctima? Es una relación de dependencia. De hecho, cuando la víctima te habla de su agresor, parece a veces que te habla de una droga. Se puede decir que la adicción es buscar siempre algo que no encontramos nunca. Somos adictos a lo que no nos da nada. Es increíble. El perverso narcisista no permite que la víctima se distancie. Pregunta número 15. ¿Cómo afecta a la víctima esta relación? Si la persona narcisista perversa no soporta el conflicto interior y lo proyecta en el otro, se puede decir que la víctima soporta el conflicto en ella misma. ¿Pero qué es el conflicto? Son dos energías, en sentido contrario, que actúan dentro nuestro. Así que la víctima o cae en una depresión nerviosa o acaba loca, o somatiza y en ese momento ha ganado el perverso porque puede decir mira quién está loco ahora. Pregunta número 16. ¿Se pueden curar las víctimas? Sí, fácilmente. La dificultad está en salir de la relación, pero una vez logrado desaparecen los síntomas que han creado en las víctimas. Es recomendable someterse a terapia para averiguar por qué se ha sucumbido y evitar repetir. Pregunta número 17. ¿Sirven para reparar la falla narcisista por la que el perverso penetra en su víctima? Sí, inconscientemente el perverso tiene un mal concepto de sí mismo y necesita una víctima para limpiar su imagen. Se colará en ella a través de sus debilidades. Es la identificación proyectiva. Atribuye a otro lo que no quiere ver en sí mismo. El otro lo permite, a través de la identificación introyectiva, de la que tiene que deshacerse cuando rompe. La naturaleza de esta relación es esquizofrénica. El Dr. Jekyll genera una fusión con su víctima, Mr. Hyde. Pregunta número 18. ¿Es posible curar al perverso narcisista? No, es imposible, porque jamás lo pedirá. Su meta es enmascarar su locura en otros. Pregunta número 19. ¿Hay muchos perversos narcisistas? Todos podemos tener mecanismos perversos. El problema es que en el perverso toda su personalidad se construye en torno a esos mecanismos. Si una persona utiliza en alguna ocasión alguno de estos mecanismos, después sufre y se arrepiente. El perverso narcisista, aunque debería sufrir, no lo hace. No tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro que considera un objeto de supervivencia. Pregunta número 20. ¿No reinciden las víctimas? Sí, porque en esa fusión esquizofrénica que se produce, el perverso proyecta en ella una imagen ideal de sí misma y cuando se va, la pierde. Esto provoca deseos de reengancharse, pero como el perverso solo la abandonará cuando encuentre un reemplazo, puede volver a caer fácilmente. Hay que salir corriendo. Sí es lo que hay que hacer, hay que poner distancia. El perverso puede volver a llamar, a decir cosas agradables, a embaucar, por ello no hay que responder, pero generalmente las víctimas contestan y el otro te va a decir exactamente lo que quieres oír. Si no encuentran sustituto, insisten con la víctima anterior. Pregunta 21 y última. ¿Tiene solución el perverso narcisista? No, porque jamás lo pedirá. Su meta es enmascarar su locura en otros. La suerte para la víctima es que en tres meses puede librarse del germen. El perverso nunca podrá funcionar de otra manera. El mejor regalo que podemos hacerle es dejarle. Solo entonces, si no es completamente perverso, podrá cuestionarse a sí mismo. Aunque lo habitual es que busque una nueva presa para machacarla pacientemente, transmitiéndole con habilidad sus frustraciones y sus locuras. No es raro encontrar a víctimas suyas años después de su separación aún depresivas. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.